Desde el liderazgo económico estamos convencidos y convencidas de que 2023 va a ser un año repleto de oportunidades. Un año donde los alicantinos y las alicantinas tendremos una nueva oportunidad de ser capaces de crecer hasta nuestra propia altura. Una altura que sin duda refleja un carácter emprendedor, trabajador, con voluntad y con muchísimo éxito. Es lo que os deseamos a todas y cada una de las personas que nos veis cada semana y que sabemos que estáis ahí al otro lado. Muchas gracias por elegirnos, os deseamos el mayor de los éxitos en 2023 y sin duda que se cumplan todos vuestros sueños.